Saludos cordiales, mi nombre es Elaine Enríquez y les damos la bienvenida a OVM Radio y OVM TV. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con los bellos esposos Liz y Noel Nevado. Liz Nevado participó en la exhibición de arte Honoring the Woman en el Centro para las Artes Milander este pasado 18 de marzo en Hialeah. Noel Nevado cumple 45 años como artista plástico. ¿Cómo estás? Bendiciones, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Sabes, tenemos a los esposos acá en el estudio, pero vamos a darle la oportunidad a cada uno para conocerlos. ¿Qué tal? Háblame un poquito de tus comienzos. De mis comienzos. Bueno, siempre fui amante del dibujo y de lo gráfico, de la imagen. Yo siempre he sido muy contemplativo, Monsama. Siempre he sido muy admirador del paisaje, de la luna, las estrellas. Monsama, nunca ha pasado un atardecer que yo no vuelva a la mirada para ver los grises, los azules. Monsama, fascinado con la creación de Dios. Ahora, quisiera conocer un poquito sobre la unión de ustedes, de Liz y Noel. ¿Cómo se conocieron? Vamos a hacerle la pregunta a ambos acá en el programa. ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia fue una experiencia no muy normal, ¿no? En el sentido de que nosotros asistíamos a las mismas iglesias, las mismas congregaciones. Solamente que yo siempre pensé muy seriamente que yo decía, yo quiero, yo tenía un ministerio musical dentro de la iglesia donde yo tocaba y yo siempre estaba ministeriando en el altar. Y mi deseo era tener una, no una novia, de que yo decía, yo quiero tener una, la mujer que va a ser la madre de mis hijos, una esposa. Una cosa seria, una cosa, Monsama, no de andar de aquí para allá probando y haciendo. De todas maneras, a donde le tocamos, Monsama, conocí a una muchacha, conocí y hice unos intentos. Y un día estaba en la iglesia sencillamente mirando al vacío de esos días que uno dice, ¿y dónde estará? ¿Dónde se encontrará ahora mi esposa? Y ese día yo quedé mirando hacia afuera. Estábamos en una carpita que estaba haciendo una actividad. Yo mirando hacia afuera, pero con la mirada, con esa mirada pensativa, ida. Y de pronto yo no sabía que del otro lado de la cerca, que era una cerca transparente, donde se podía ver otro lado, estaba mi esposa mirándome. Y ella decía, me está mirando a mí. Yo estaba totalmente, no estaba mirando, pero ella se dio cuenta, mi mirada se dirigió a ella, como una mirada perdida. Pero ella del otro lado, ella hacía así y me decía, ella decía, si es conmigo. Y él, será. O sea, y allí, esa fue la mirada con la que yo enganché a mi esposa. Con la que yo enganché a mi esposa, sí. Y ella del otro lado, ella le daba vueltas en la cabeza pensando, porque nos conocíamos. Inclusive, alguna vez que otra vez yo le di, yo la llevé a su casa. Y desde ese momento, eso quedó grabado en su corazón. ¡Qué lindo! Quedó grabado en su corazón. Noel, y me imagino que una de las uniones más bonitas es que ambos aman el arte. Y eso me imagino que es algo también muy dinámico para unos esposos. Sí. Cuando yo comencé, ella estaba estudiando ingeniería. Ella empezó a estudiar ingeniería. Y cuando nos hicimos novios, ella estaba en la universidad estudiando ingeniería. Llegó a algo avanzado. Pero luego que nos conocimos, ella vio lo que yo hacía. Y ella también, entonces, decidió ir a la escuela. Y empezó a estudiar cerámica, cerámica escultórica. Ella estudió pintura, ella estudió algunas cosas. Y el arte es una cosa tan fascinante. Es una de las partes hermosas de la vida. Hay cosas, la música, el arte, el deporte. O sea, que son cosas que tienen que ver con el ser humano, con las emociones. No son, vamos a decir, oficios o profesiones que tienen que ver con maquinaria, con matemáticas. No, es una cuestión que nace de inspiración, del alma. Entonces, ella se imprimió también de ese mismo romance con el arte. Y allí comenzó todo. Fue cuando comenzamos a empezar a caminar juntos. Ella siguió con su carrera universitaria, terminó su carrera universitaria. Pero a la par de eso, ella siempre ha tenido mucha facilidad y mucha afición por todo lo que es manual. O sea, coser, pintar, bordar, escribir, hacer poesía. O sea, ella siempre ha tenido las manos ocupadas. No hay un día en que yo no vea a mi esposa construyendo algo. O sea, sus manos son siempre ocupadas en una cosa. A ella no le gusta estar con las manos así. Es raro verla así. Es muy raro. Pero qué lindo es eso porque siempre está creando, procreando cosas nuevas. Y el arte es tan bonito. Ahora, ¿cómo lo puedes describir para una persona que no está viendo, que quiere conocer más, que le gusta el arte? ¿Cómo les puede dar esa explicación y llevar a esa persona a conocer más sobre el arte que ustedes realizan? En mi trabajo tiene que ver, en origen, vino por mi familia. Mi abuela paterna, Mariana, mamá Mariana. Fue una mujer que ella, yo conservé una pintura que la tiene una tía. Cuadros de ella. Yo de pequeño, yo veía el trabajo y la veía. A ella y a mi tía María pintar. Y tocar guitarra también. Ambos tocaban guitarra, una piano y otra guitarra. Y yo me enamoré de ese trabajo, del sonido, de los falses venezolanos, de la música venezolana, de tantas cosas que ellas hacían y cantaban. Y el arte nace del alma, o sea, mi propuesta viene del paisaje. Porque por cultura en Venezuela, lo primero, lo que más se estilaba, como muchos países latinoamericanos, por la madre patria, por España, el paisaje era muy fundamental. Luego yo tomé del paisaje y yo venía haciendo paisajes, inclusive venezolanos, paisajes tal cual, cosas típicas de Venezuela, espacios típicos de Venezuela, montañas, agua, el mar, cocoteros, cosas. Y eso lo estuve haciendo por un poco de tiempo porque fue la escuela lo que me enseñaron mis abuelos, me enseñaron lo que vi de mi abuela. Luego yo en los años 90, 89, 90, yo decido formalmente entonces, con algunos intentos que hice en la universidad, no me fue bien porque sentí que no era lo mío, me devolví entonces a la Escuela de Arte, una escuela superior de arte, Nácter y Rincón. Y allí en esa escuela yo empecé a experimentar las cosas que yo quería experimentar en mi vida y que me estaban haciendo feliz. Yo no quería salir de la escuela. Es tanto que yo llegaba, cogí un permiso en la mañana en la escuela, me dieron un permiso para yo empezar a trabajar. Desde la mañana trabajaba hasta las 11 y media. Me dijeron que limpiara, limpiar y dejara todo en orden para que luego entrara en la clase y volviera a entrar en la clase y volviera a estar hasta las 6 de la tarde. O sea, pasaba todo el día en el taller como pez en el agua. Bueno, qué maravilloso conocer sobre tu experiencia. Pero yo quisiera saber, por ejemplo, cuando tú ves un paisaje, ¿cuándo tú sabes específicamente que ese es el paisaje que tú quieres detallar en un lianzo? En este momento no estoy trabajando en los paisajes, pero en el caso de cuando hacía los paisajes, tú sabes, tú tienes algunas figuras de tu país y que tú las tienes aquí en tu mente y no las puedes jubiar, no las puedes borrar. Porque son hermosas, porque son tus vivencias, es lo más hermoso que tú viste. De pronto un paisaje de playa, de pronto un atardecer y era lo que te inspiraba y te hacía. Decías, wow, qué feliz, qué hermoso. Y eso entonces, eso se queda en tu mente y tú quieres plasmarlo, tú quieres llevarlo a un lienzo, tú quieres ir. Solamente que yo cuando entré en la escuela, entonces ya empecé a ver la filosofía del arte, empecé a ver otras cosas más a nivel profesional, donde la escuela te exige o te enseña que tú debes proponer, tener una propuesta como artista. Y esa propuesta va a ser tu identidad, va a ser tu apellido, va a ser parte de ti, con lo cual a ti te va a identificar. Entonces tú tienes que estar muy claro en cuanto a qué vas a hacer y vas a realizar el resto de tu vida. En el caso mío fue un desglosamiento del paisaje. Yo decidí, yo decidí hacer, desbaratar el paisaje y exponerlo no en la forma que está en la naturaleza, sino todos los elementos conjugados. Donde tú ves agua, donde tú ves un sol, donde tú ves el cielo, donde tú ves, pero no lo puedes definir que el cielo debería estar arriba, no en el medio, el sol debería estar arriba y debería ser otra cosa que la... Pero es tu propuesta como artista y tu visión plástica de cómo ves tú las cosas. Ahora, estamos celebrando 45 años de ser un artista plástico, ¿no? Sí, sí, artista en artes plásticas. Sí, sí, tiene que ver con todo. Específicamente, pero ¿cuáles de las artes tú recuerdas que ha sido la que más ha llegado a tu corazón? ¿Hay alguna de ellas o son muchas? Sí, la que más ha impactado en mi corazón ha sido la pintura. Incluso también en grabado, que es otra técnica, en dibujo. El dibujo es la madre de todo. El dibujo es el génesis de todo lo que tú vas a hacer. Tú tienes que comenzar por dibujándolo. Tienes que comenzar por el dibujo. El dibujo... Yo me enfrenté a todas esas cosas dentro de la escuela porque se ven cuatro dibujos. Es decir, cuatro semestres de un dibujo, dos, tres, cuatro. Entonces tú tienes que empezar de... Ves que el dibujo no es una rayita. Ves que el dibujo es todo un mundo. Y después empecé a incursionar en el mundo de la escultura con madera. Luego experimenté con hierro. Luego experimenté... En la escuela experimenté con arcilla, con otros materiales, pero siempre con una fascinación y una pasión por hacer, por lograr, por ver. Después que tú ves lo que tú hiciste, es como que hice... Me gusta trabajar con la materia fascinante. Y eso tiene que ver mucho con el alma. Tiene que ver mucho con el alma creativa. Aquello que dice la Biblia, que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. El don creativo viene de Dios. El don creativo viene de Dios. Nosotros somos formados por Dios y Dios nos hizo con esa capacidad de crear. Es difícil ver a un animal creando alguna cosa porque no tienen esa capacidad. Y eso es lo que te define... Y las artes son una de las cosas que define al ser humano como ser humano. Todo lo que has definido son artes plásticas, pero de todas ellas, ¿cuál es el material que más te gusta utilizar cuando vas a crear algo que tienes por dentro y quieres llevarlo hacia afuera para que la gente lo conozca? Sí, el lenguaje con el que yo más me comunico con la gente es la pintura. La pintura es donde yo puedo conseguir mis colores, donde yo puedo conseguir mis tramas. ¿Qué colores? Una de mis propuestas es que el color vibre uno sobre otro. O sea, que los colores no sean estáticos, no sean color sobre color, o no son descriptivos solamente. Sino que la misma materia es la... Yo quiero que hable. La misma materia es la que se mueve, es la que comunica. Por eso mi trabajo tiene que ver mucho... Es muy matérico. O sea, tiene mucha vibración y mucha materia. O sea, es collage. Generalmente tiene collage y tiene muchos elementos adicionales a la pintura. Collage. Estamos conociendo tanto sobre lo que es ser un artista plástico, o diría yo, ¿no? De la forma independiente, individual. Ahora, ¿tienes algún testimonio de una vivencia, de algo que tú me puedas contar? Estuvimos hablando un poquito antes de salir al aire de una de tus artes que hoy en día se encuentra en un lugar allá en Venezuela. En Venezuela, en el año 97-98, hubo un concurso porque se iban a inaugurar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la ciudad donde yo vivo. Llamaron al concurso y que cada quien presentara su propuesta. Me llamaron, me dijeron, bueno, para una propuesta escultórica, presenté mi escultura y hubo, no sé, como 20 participantes. No era una sola escultura la que iban a tomar, pero entre las esculturas que quedaron, me llamaron Nevado, está dentro del staff, el grupo de artistas que van a hacer. Y cuando, yo primera vez que iba a hacer una escultura tan grande, una escultura que entre el pedestal y la escultura mide como 5, 5 metros y medio. Y hay una escultura que está en un sitio en Maracaibo que se llama La Plaza del Atleta, en uno de los, en uno de los estadios de fútbol más grandes de Venezuela, que es el Pachancho Romero, con una capacidad aproximadamente de 45 mil personas. Y en toda la entrada del estadio colocaron una escultura. Yo sentía una satisfacción inmensa cuando yo veía esa escultura allí y decía, ¡Wow! Osema, gracias a Dios, donde me llegó el Señor. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Tener una escultura, un arte ahí en un lugar tan importante. ¿Cuál es tu propuesta como artista hacia donde tú quieres llegar? En este momento estoy tratando de llegar y de buscar una síntesis porque siempre el artista tiene una historia. De esa historia, cuando comienzas, ¿verdad? Formalmente. Cuando comienzas formalmente como artista, tú empiezas... Ninguna cosa más importante al principio y ninguna cosa es más importante en el trayecto. Ni siquiera los premios que tú puedas ganar o que puedas obtener en medio, sino que es toda una historia continua donde tú como artista empiezas a buscar en tu final cosas que tú hacías en el principio y te empiezas a revisar toda tu propia historia porque es tu propia creación, es tu propia persona. Te estás retroalimentando pero de ti mismo y buscando aquellas cosas que fueron o que han sido muy buenas en el pasado y las puedes mezclar y recrear elementos para conseguir cosas nuevas. Entonces, al final de todo esto, tú llegas a una síntesis de aquellas cosas que más te tocan, que más te gustaron, que más te hicieron feliz. Porque una de las cosas que inevitablemente es que el trabajo del artista, a mí particularmente, en mí particular, te hace feliz cuando tú finalizas, cuando tú haces, tú dices, wow, me gustó, quedó, y tú quieres que todo el mundo, tú quieres que toda la persona lo vea, aunque no necesariamente lo que tú haces tiene que ver con lo que las otras personas vean. En la escuela me enseñaron, por cierto, un profesor de Cuba, él me dijo, haz lo que tú haces, lo que tú quieres hacer y lo que te viene y ganas hacer. Es lo que tú intuyes. O sea, tú tienes que saber que lo que estás haciendo es tuyo. No te importe el mundo, no te importe la crítica, no te importe nadie. Tú vas a llegar a una conclusión pero va a ser tuya. Buena, mala, regular, como la no tienes porque ni siquiera aceptar calificaciones. Ese es tuyo. Te pertenece y ese es tu fruto. Eso es lo que tú quieres y lo que te ha hecho feliz. Entonces, es complicado, ¿no? Porque uno no puede alejarse de qué va a pensar otra persona cuando lo vea. Pues son artes visuales. O sea, es para que la gente lo disfrute y lo vea. Una de las cosas que tengo, sí tengo como satisfacción, es que muchas personas que han comprado mi trabajo, tengo un médico en Maracaibo que él me compró y él me dice, Nevado, yo paso mucho tiempo, yo soy cirujano de vía digestiva y yo paso mucho tiempo en el quirófano. Cuando yo en mi casa, el nivel de estrés y tensión es mucho, me compró una obra que le gustó y me dijo, tu obra la coloqué frente a mi cama porque yo cuando veo me trae relax. Otra persona me dijo lo mismo, mira Nevado, ¿sabes las cosas? Que me trae tu tu trabajo que cuando yo lo miro me trae paz y eso para mí es muy satisfactorio porque tú sabes que lo que tú tienes en tu corazón que es paz, tú lo puedes a través de la pintura y a través de lo que tú haces y llegar al alma de otras personas y que esas personas se sientan felices como cuando se escucha una melodía que te impacta, tú dices, oye, le quiero volver a escuchar y la vuelve y repite porque la amas, porque te gusta, porque te hace feliz, porque te hace sentir que cuando tenías 15 años. Entonces, así mismo, es una de las satisfacciones que tengo de que la mayoría de las personas tienen esa respuesta. ¿Y qué conexión tienes con el Señor en los momentos que realizas un arte? Una de las cosas que siempre he hecho antes de comenzar algún trabajo es que Dios me dé sabiduría, que Dios me dé sabiduría, inteligencia para mover mis manos y para llegar a ese punto donde yo quiero llegar. Como artista, yo sé que nunca voy a culminar. El artista muere sin culminar su obra porque siempre tiene mucha hambre de hacer y esa hambre de hacer, ese deseo de hacer es el que te va a llevar a la excelencia. Pero llega un momento que nosotros algún día no tenemos que salir de este mundo. Yo gracias me voy para el cielo porque tengo a Jesucristo. Amén. pero tenemos que un día desaparecer pero tú culminaste un trabajo y ese trabajo queda para la posteridad. Nosotros no sabríamos de la prehistoria si la gente de la prehistoria en las cuevas de Altamira no hubiese hecho los toros y que estaban persiguiendo los toros con una flecha. Lo sabemos por eso. Un artista allá, un artista que plasmó lo que estaba viviendo y lo que estaba haciendo. Y fíjate y conocemos de miles y hasta millones de años según los historiadores de lo que estaba haciendo alguien porque hubo un artista que lo hizo. Mientras la importancia de la si tú ves la historia de la humanidad antes de la fotografía antes de la televisión antes del siglo el siglo XX la televisión y todos los adelantos tecnológicos que tenemos quienes hacían descripción y quienes estaban ante las cortes de los reyes para pintarlos y para traer la historia en los artistas. Noel, ¿qué consejo les puedes dar a alguien para que comience en las artes? Alguien que se interese en ellas. Un consejo es que esa pasión si tiene esa pasión que deje que esa pasión la guíe que esa pasión por hacer. Hay una cosa que a esa persona le gusta hacer. Nunca te olvides de tu génesis de tu principio de aquello que te enamoraste y que te enamoró de lo que vas a hacer y sigue esa secuencia esa secuencia te va alimentando y retroalimentando en el tiempo. Te va a ir ella misma te va llevando pero te va llevando no nunca te desvíes la mirada para ver qué está haciendo el de costado o el que está haciendo el de allá porque eso no te pertenece. Tú tienes que buscarte a ti mismo pertenecer buscar tu pertenencia intelectual lo que tú tienes en tu corazón lo que tienes en tu cabeza tu imaginario y llévalo plasmarlo y decir mira este soy yo. Muchísimas gracias Noel ahora vamos a invitar a su esposa Liz después de la intervención. Queridos amigos estamos conversando en este programa de tus tardes actuales con los bellos esposos Liz y Noel Nevado en la profesión y talento de artes plástica. Tú que recién te conectas te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales estamos en Facebook OVM Radio Instagram OVM Radio La Primera en YouTube OVM Radio y en nuestro sitio web en www.ovmradio.com Bueno seguimos con más y ahora les presento a Liz Nevado Bienvenida Liz qué gusto tenerte acá en el programa Muchísimas gracias Elaine por la invitación Estoy muy contenta y feliz de compartir ahora tu historia ya conocemos la de Noel así que falta la parte suya cuéntenos cómo es que fueron sus comienzos Bien bueno como él había dicho anteriormente yo estaba en una reunión en iglesia con los jóvenes pertenecía a la directiva de los jóvenes y de repente él se acercó a lo lejos así y empezó a mirarme pero esa mirada yo quedé flechada enamorada pero resulta que él nunca me estuvo mirando y yo no lo sabía y yo quedé enamorada entonces esta es la otra parte de la historia porque cuando termina la reunión con el líder de los jóvenes ya él no estaba yo empecé a buscarlo a ver dónde estaba pero como él era él era el músico el cantante de la iglesia él no tenía que ver nada con lo de los jóvenes y entonces no estaba y yo empecé a buscarlo y no por ninguna parte de la iglesia lo encontré yo quedé así como que este me tocó a mí empezarlo a buscar y era algo penoso porque no sé si tú recuerdas que en los años los 80 en los 90 una mujer o una muchacha buscar a un hombre o enamorarlo eso era grave no sé si te acuerdas de eso a mí me tocó hacer eso porque después que nos hicimos novio y eso él me cuenta pero si yo no te estaba mirando entonces pero yo entendí que fue Dios quien usó esa mirada para yo encontrar al esposo a quien por quien yo estaba orando desde los 15 años él es exactamente lo que yo le pedí a Dios wow que maravilloso que el Señor te contestó esa oración esa petición y de la forma que tú lo estabas envisionando porque no lo habías visto en el momento que se lo presentas al Señor no para nada no sabía quién era y en el momento que sientes esa mirada que miras hacia la dirección de esa mirada ese es el hombre que ya Dios pues te estaba dejando ver wow que linda historia me encanta sí fue muy diferente muy diferente pero él es exactamente yo recuerdo que yo hice una lista de cómo quería que fuese mi esposo y sin saber quién era ya lloraba por él y lo bendecía no sabía quién era pero a Dios le plació que lo conociera de esa manera y me tocó buscarlo a mí y enamorarlo pero bueno ya de eso ya este año estamos cumpliendo 30 años de casado ya muchísimas felicidades muchas gracias wow que testimonio tan lindo tan hermoso sí y es un testimonio más para la gloria de Dios amén bueno referente a tus estudios tus preparaciones cuando llegas a lo que es el arte bueno nos encantaría que nos llevara por esa historia por esos tiempos claro claro recuerdo cuando niña me encantaba mucho dibujar pintar pero eso quedaba allí pero siempre lo tomaba cuando conozco a Noel conocí la escuela de arte por primera vez y eso a mí me impactó yo dije este era el mundo que yo quería conocer y que no sabía que existía en la ciudad y era totalmente gratuito para todo el que quisiera y allí comencé a estudiar comencé con Gress que es lo que es cerámica moldear modelado luego estudié pintura también Noel me dio clases privadas de dibujo y pintura y luego que egreso de la universidad del Zulia en Venezuela comencé Dios me dio la oportunidad de comenzar a trabajar como profesión con el arte mis temáticas tienen que ver todo con lo que es el tema del café y del té muchas veces mucha gente me pregunta ¿y por qué elegiste ese tema? ¿y por qué no el paisaje? ¿o por qué no los rostros? o tantas temáticas que tienen los artistas para pintar y yo siempre les digo esto es que lo que me inspiró el tema del café y del té eran las tardes que mi esposo y yo tomamos para nosotros e irnos a un café o a un restaurante a hablar y a tomarnos un café un postre y entonces eso me inspiró a mí a empezar a trabajar con el tema del café hasta el sol de hoy a mí me encanta me ha inspirado me imagino que a todos ustedes los estamos inspirando a través de este bello ministerio de ambos esposos porque realmente esto se convierte en un ministerio porque están adorando a Dios y recibes todo lo que Dios te revela para poder plasmar me imagino que eso debe ser algo maravilloso si nosotros tenemos por costumbre hábito siempre orar y pedir la dirección de Dios porque la gente piensa a veces cuando una obra dice que bien se ve pero no es fácil llegar a la parte final a resolver vamos a decirlo así si se te presenta un problema en esa obra y no no rendirte sino que terminarla entonces para nosotros siempre ha sido muy importante la oración y pedirle dirección a Dios en lo que vamos a hacer sobre todo si tenemos exposiciones individuales cuando tenemos que llevar hasta más de 20 obras para una exhibición solo es tuya solamente vas a estar tú allí en esa galería y ese trabajo es un compromiso muy ardo y hemos en el tiempo aprendido que sin Dios definitivamente como dice su palabra nada podemos hacer Liz quería preguntarte ¿cómo son esos encuentros con el Señor en el momento que vas a plasmar una imagen especialmente sobre el café me imagino que sea algo pues sobrenatural en sí porque yo recuerdo que cuando por ejemplo tengo esos momentos con el Señor yo voy y cojo una tacita de café y me siento con el Señor y yo le digo Señor tú también tienes una tacita de café y estamos los dos aquí conectaditos tomando un café y conversando y hablando porque es tan lindo ver al Señor de esa forma es un Dios real es un Dios verdadero y que podemos desbordar nuestro corazón con Él y hablarle y explicarle aunque Él entiende todas las cosas aún antes que nosotros abriésemos la boca pero qué lindo poderlo desglosar de esa forma es como quitarnos un peso de encima y dejárselo entonces a Él es exactamente como estás diciendo a veces cuando tenemos alguna dificultad para terminar una obra de arte en el caso de mi esposo Él decide voltearla para no verla más sino ver la parte de atrás que no tiene nada y dejarla un tiempo allí y si no la puede resolver Él espera en el Señor y de repente llega un momento al pasar días quizás hasta semanas sin ver esa obra porque no puede resolverla ser artista a veces no es fácil la gente piensa que es fácil y no lo es y de repente le viene una idea pero Él sabe que fue el Señor a mí también me pasa igual no es fácil resolver una obra y cuando estoy pintando yo le digo Señor voy a empezar a trabajar necesito colores diferentes a los colores de los pomos a mí me gusta hacer mis colores no casi no uso los colores que vienen directo de los pomos sino que a mí me gusta crearlos y empiezo a combinar y a inventar y yo quiero que salga otro color que no sean los mismos de las gamas que hay en tantas en tantas obras entonces Dios me ha dado sabiduría para eso también no es fácil combinar colores pues vamos a estar ilustrando algunas de esas obras a través del programa buenísimo ahora recientemente tuviste una exposición y aquí en nuestra localidad en el área de Jaya Lía ¿cómo fue esa experiencia? dime todo lo que tú puedas contar de todo lo que aconteció bueno mira fue todo un honor de verdad recibir de parte de la galerista Patricia Vargas la invitación para exponer con más de 70 mujeres aquí en la ciudad de Jaya Lía en una exhibición en honor al Día Internacional del Arte de la Mujer perdón llamada Honoring the Woman fue una noche súper súper increíble conocí a muchas mujeres que súper talentosas también con unos excelentes trabajos también tuvimos la oportunidad de compartir con el alcalde Esteban Bobo y fue una noche muy maravillosa muy maravillosa yo estaba muy feliz de poder exhibir aquí en Miami también junto con todas ellas ¿cuál es uno de tus sueños que tú quieres que se realice en estos tiempos? ¿en referencia a mi trabajo? sí bueno mira siempre oro y le digo señor llévame esto es lo que quiero pero tus caminos son mejores que los míos entonces yo siempre espero en la voluntad de Dios pero él sabe que yo anhelo algún día tener que mis trabajos estén exhibidos en galerías de artes de Londres por ejemplo y en Nueva York wow y todo es posible claro que sí para Dios todo es posible y yo sé porque el señor ya contestó una petición que tenías en tu corazón y yo sé que va a contestar todas las peticiones así que tenemos que seguir adelante escuchando la voz de Dios y especialmente la revelación de Dios porque es verdad tienes razón hay momentos en que uno se estanca y uno piensa que ha hecho todo lo que uno puede hacer para lograr algo pero efectivamente con el tiempo el señor va revelando aún más y entonces uno se va dando cuenta wow es por aquí es por allá entonces él te va llevando que interesante cuando uno está en comunión con el señor y tan lindo a través de las artes si él te va abriendo y cerrando puertas él te dice bueno te cierra esta entonces ya tú entiendes que por ahí no es es por allá y así y él va hasta que llega al sitio llegas al sitio donde él quiere que llegues exactamente ahora cuando ambos están trabajando en diferentes formas de arte cómo es la dinámica cómo ustedes funcionan juntos ah mira hay una parte importante en el arte que es la curaduría la curaduría es cuando la obra está terminada según tú pero tú necesitas como un juez vamos a decirlo así en el arte se llama curador él te va a decir mira la obra está bien pero creo que le falta un poco más de luz aquí sombra de este lado o quizás está muy cargado o trabaja en esta parte y entonces es como limpiar un poco la obra y tú escuchas al que va haciendo la curaduría y entonces tú vas resolviendo esos detallitos de última hora para que en el momento de exhibir la obra en una pared en un espacio en un museo en una galería cuando el espectador la vea diga se siente completa o me llena o me transmite algo y esos detalles con ayuda del curador se terminan de lograr entonces yo me he convertido en eso en el trabajo de él y él se ha convertido en curador en mi trabajo cuando ya yo estoy terminando yo tuve el año pasado 2021 la oportunidad de hacer una exposición de arte en el consulado de Colombia aquí en Miami llevé 11 obras allí y él tuvo que hacer la curaduría de las 11 obras y decirme a esto le falta este detalle a esto por acá esto por acá y entonces yo trabajé en eso y cuando la volvimos a ver tenía razón le faltaba esto le faltaba aquello ya está lista para exhibirla wow Liz ¿cuál es uno de los retos que siempre tienes que superar en cuanto al arte? bueno en la parte en mi trabajo por ejemplo trato de no de no hacer siempre lo mismo y ese es uno de los retos por eso es que siempre estoy orando porque de verdad que la sabiduría que viene de arriba es mejor que la terrenal entonces Dios siempre me da ideas y siempre me muestra cosas de lo que debo hacer para no siempre repetir lo mismo a pesar de que es el tema del café es una taza de café pero yo tengo que hacerla en diferentes maneras habidas y por haber e inventar y crear y eso Dios me ayuda en eso a mí me encantan esas imágenes las utilizamos muchísimo acá en nuestras redes sociales así que si visitas las redes sociales te vas a dar cuenta este es el mes de la mujer cuéntame un poquito de tu familia tus hijos algo que esté en tu corazón muy bien bueno soy madre de dos hijos y tengo ya soy abuela soy una abuela joven tengo 49 años felicidades muchas gracias tengo dos hermosos nietos que es una experiencia que yo siempre escuché cuando pequeña que los abuelos decían Dios mío que bellos los nietos y yo decía bueno pero ahora yo lo estoy viviendo y tenían toda la razón toda la razón es una experiencia increíble la mayor tiene apenas 3 años pero es una artista también pinta dibujos y pinta 25 dibujos al día mi hija me dice mami son remas de papel que tenemos que comprar a cada rato y ella y entonces ella como nos comunicamos video video llamada ella ve cuando yo pinto o pinta a su abuelo y ella hace wow y eso como que la inspira y para nosotros es algo tan grato que parte de nuestro trabajo nuestra descendencia también la esté llevando en la sangre no y ustedes tienen más talentos hay músicos en la familia sí y nosotros tenemos el privilegio el honor de tener uno de tus hijos trabajando acá en OVM Radio OVM TV sí sí muchas gracias sí estamos muy contentos de recibir ustedes como familia y eso es muy lindo poder celebrar la familia y poder hacer grandes cosas para la gloria de Dios sí pronto viene el día internacional de la familia ese día para mí es muy lindo porque me recuerda todo lo o sea la unión familiar en nuestra en nuestra casa en sí con mis padres mis hermanos mis hijos mis sobrinos es algo muy importante para nosotros entonces bueno siempre tratamos de hacer lo mejor posible de estar juntos de resolver problemas juntos o sea siempre estar en las buenas y en las malas así es de eso se trata qué mensaje les puedes regalar a la audiencia en esta oportunidad del programa wow bueno una experiencia una pregunta bueno vamos a bueno nada que si tienes algún talento ya sea música artes plásticas literatura lo que implica poesía y poema bueno comienza nunca es tarde nunca es tarde eh seas muy joven o seas muy mayor comienza y la constancia es la que te va a llevar al éxito siempre van a haber bajos bajos y altos en el camino y todos lo sabemos pero eh la constancia y la perseverancia como dice la biblia el que persevera alcanza wow que lindo bello ahora que se avecina para Liz Nevado bueno estoy a la expectativa de lo que el señor tiene para mí en este tiempo acá en los Estados Unidos eh tenemos poco tiempo acá sin embargo Dios nos ha permitido eh estar en en sitios que no esperábamos estar exponer hacer una exposición individual que es muy importante para un artista y ya Dios me lo permitió en menos de un año en menos de un año eh Dios me permitió eso que no es nada fácil para un artista y ahora por supuesto en esta exhibición de arte que va a estar por cierto hasta el 22 de abril en el Milander Center acá en Hialeah eh totalmente gratis la entrada o sea todos podemos ir claro que sí son 74 obras que están exhibidas allí de mujeres súper talentosas y usted siendo una de ellas ah sí claro bueno que lindo cuáles son las plataformas que has escogido para el arte para poder nosotros conectarnos contigo sí nos pueden conseguir en Instagram y en Facebook como Liz Nevado y Noel Nevado allí pueden ver todos nuestros trabajos y bueno estamos a la orden por allá qué linda Liz gracias y gracias a Noel que está aquí detrás de la escena detrás de las cámaras estoy muy agradecida con esta bella familia preciosa familia y les doy las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde ha sido un honor estar compartir compartir contigo esta tarde nos faltó la taza de café ay sí bueno en la próxima tenemos que tener la taza de café bueno muchísimas gracias a todos ustedes síganos en las redes sociales estamos en Facebook estamos en YouTube en Instagram en nuestro sitio web en www.ovmradio.com donde van a conocer mucho más de Liz y también de Noel Nevado y sus obras así que ahí los esperamos y que pasen un día maravilloso Dios me los bendiga hasta la próxima hasta la próxima bye bye chau y Gracias.